Podrá hasta llegar al 45%, pero jamás al 40%. Ya estamos hablando casi de la mitad en esas escutadas. Prácticamente. Prácticamente. Donde se ve que duplica, por ejemplo, Laura, a Otón en cantidad de votos emitidos. Vamos a ver si en algunos instantes también nos regalan los diputados para ver cómo se conforma la Asamblea Legislativa. Ya con estos... ¿Ya la tenemos? Ah, perfecto, excelente. Ya tenemos entonces acá la conformación de los diputados con estos números nuevos. El Partido de Liberación Nacional se mantiene en 22, con 22 escaños en la nueva Asamblea Legislativa. Movimiento Libertario 10, el PAC 10, el PUS se mantiene en 6, el PASE con 4, Frente Amplio 1, Renovación Costaricense 1. También tenemos Renovación Costaricense con 1 y disponibles todavía tenemos dos escaños. Prácticamente no varían los números en cuanto a los diputados. Se mantienen... Ah, bueno, tenemos también el abstencionismo, claro, aquí lo tenemos ya listo. También el abstencionismo en este momento se ubica entonces en 30.77%. Sigue bajando ahora. Ahora sigue bajando. ¿Esto es en San José? Este abstencionismo en San José, vamos a ver ahora el nacional, el nacional pues se mantiene bajo 31.66%. 2006 fue el 34.79%, tal y como las proyecciones que había estipulado el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Se quiebra un poco? ¿Se quiebra un poco?